En Hábitat queremos lo mejor para ti, por eso te explicamos en palabras simples lo que debes saber sobre el recálculo de tu pensión. Por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, AFP Hábitat debe realizar una vez al año un recálculo de tu pensión si optaste por pensionarte en retiro programado o renta temporal, lo que determina el monto que recibirás mensualmente durante los próximos 12 meses. Hay diferentes factores que influyen en el monto de tu pensión, el valor de la UF, la composición y edad de tu grupo familiar, tu edad, la suma de tu ahorro, la tasa de interés definida por la Superintendencia de Pensiones y tu expectativa de vida y la de tu familia. Cada uno de ellos puede variar de distinta forma y estos cambios unidos serán lo que finalmente determine si tu pensión disminuirá o aumentará. Si aumenta el valor de la UF, disminuirá la pensión recalculada y si disminuye, aumentará la pensión recalculada. Al incorporarse una persona a tu grupo familiar, tu pensión disminuirá. Al reducirse tu grupo familiar, tu pensión aumentará. Tu jubilación aumentará si tus fondos obtienen rentabilidad positiva o si aumenta la cantidad de ahorro. Y disminuirá si obtienes rentabilidad negativa o disminuye. Y por último, si aumenta la tasa de interés definida por la Superintendencia, aumentará tu pensión. Y si disminuye, disminuirá tu pensión. Te informaremos oportunamente el próximo recálculo de tu pensión. Es fundamental que mantengas actualizados tus datos personales en nuestro sitio web. Y los cambios en tu grupo familiar los debes informar en cualquiera de nuestras sucursales. Así, tu pensión estará correctamente calculada. Queremos que jubiles bien. En Hábitat, queremos lo mejor para ti. AFP Hábitat. Seguridad y confianza.